San Juan Nos anota San Juan en su primera carta Quien guarda la palabra de Cristo, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Delectémonos con la hermosa palabra del Señor del Evangelio de San Lucas capítulo 16, versículos 1 a 8. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas y mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo. Dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, a prisa. Siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, cien panegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo. Escribe solo ochenta. El amo felicitó ese administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira lo que nos indica el Señor a estar despiertos. Hay un libro que tiene un capítulo interesante. Lo titula, Viven estos huesos. Y precisamente empieza por decir, tú tienes una estructura maravillosa. Dios te ha dotado una estructura estupenda. Como el edificio más alto del mundo, tienes una estructura maravillosa. Toda tu caja ósea es perfecta, maravillosa. Y también toda aquella musculatura que recubre todo ello es no solamente maravillosa y fuerte, sino también de una belleza inmensa que da estructura a tu presencia. Pero, ¿vive? Como cuando ves un edificio muy lindo pero está vacío. Como que le falta algo, ¿verdad? Le falta la luz, le falta el movimiento, le falta la vida. Viven estos huesos. Tu vida está latente. Por eso hoy el Señor nos llama a tener la astucia buena. Es decir, a tener siempre esa manera de hacer mejor las cosas. De tratar de mejorarlo todo. De tratar de ponerle a todo la pincelada de un amor. Como este hombre que, con sus engaños, fue astuto, pero logró salir adelante. El Señor nos dice, bueno, no imitemos esa mala astucia, pero sí tengamos una manera bonita y mejor de arreglar las cosas. Dale vida a este cuerpo que tienes. Un cuerpo que tiene un alma que debes embellecer y que debe tener resonancia en tus actos, en lo que haces, en lo que piensas, en lo que vas cada día llevando adelante. Vive tu cuerpo, vive tu estructura. Tienes la astucia que Dios te da, la inteligencia que Dios te da, para que no te dejes engañar del mal, para que no te dejes envolver del malvado, del maligno, sino que siempre hagas el bien y sepas dejarte cuidar siempre por el Señor. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.